¡Hola familia! Bienvenidos al canal, yo soy Ararca y hoy os traigo una nueva guía sobre nuestro querido Assassin's Creed Valhalla. El primero de los 5 vídeos en los cuales os voy a explicar la localización y cómo acabar con los Drenger, ¿vale? Tenemos que acabar con ellos, nos van a dar objetos y también nos sirve para completar parte de los misterios que hay repartidos por el mapa. Antes de comenzar, como siempre, os recuerdo que si queréis apoyar al canal, os gusta el contenido, dejéis ahí un buen pedazo de like. Cualquier duda que tengáis me la ponéis por un comentario que estaré encantado de resolverla y como no, suscribiros si también queréis ayudar a que esta comunidad siga creciendo. Como os digo, comenzamos por el primero de todos, por el de la provincia de Noruega y os voy a mostrar la localización de donde lo podemos encontrar, ¿vale? Es justo este punto azul de aquí, ¿vale? Todavía no se ha puesto el símbolo, pero está justo al lado de Fonbur. Es más, yo os aconsejo que directamente cuando lleguéis a Fonbur, vayáis directamente a esta atalaya que está aquí y bajáis hasta el risco de Hildysbini. Y aquí vais a encontrar, hay dos entradas, voy a intentar entrar por esta, justo donde está el lago, ¿vale? Al lado del refugio de la deriva y a ver si llegamos a encontrar a este primer Drenker. Voy a ello, voy a explorar toda la cueva. Bien, family, como acabáis de ver, por aquí encontramos al Drenker. Me imagino que por el otro lado también se pueda llegar hasta este Drenker, hasta este guerrero. Y ya veis, ¿vale? La localización exacta justo al lado de Fonbur lo vais a encontrar. Risco de Hildysbini. Justo aquí lo tenéis al lado de esta atalaya. Vale, voy a enfrentarme a él y a ver qué consejazos o tips os puedo dar. Por mi gloria y por los Drenker arrancés. Me honras con tu destreza y tu ferocidad. Eso es lo único que importa. ¡Eres un verdadero Drenker! ¡Le habrías gustado a Ragnar! Un final apropiado a un combate honorable. Me reuniré con mi hermano, Ragnar Lothbrok. El que se burlaba de la muerte. El azote de Inglaterra. Adiós, Drenker. Escucha el trote de las bezuñas y sigue a las balquillas hasta casa. Bien, chavales. Por aquí está completado este misterio. Drenker derrotado. Misterio completado. Como os decía, vamos a ver las recompensas. Nos dan dos puntacos de habilidad. Que no está nada pero que nada mal. Y nos dan algo más. Sí, como no, dos raciones. Las que hemos gastado. Y el comillo de Fafnir. Que es un arma que al principio del juego va a venir bastante bien. Este es el primer Drenker que tenemos que derrotar. Ya habéis visto con así la dificultad legendaria. Máxima dificultad, pesadilla. Te da un toque y te quita toda la vida. Y yo estoy ahora mismo en un poder doscientos y pico. Ya que me estoy volviendo a pasar el juego. Entonces, tener mucho cuidado. Llevar todas las raciones al máximo de capacidad. Si tenéis las seis, llevar las seis. También ir algo preparados. Ya que si vais en máxima dificultad con un par de raciones puede que os mate alguna vez. Como habéis visto, como yo he hecho y siempre recomiendo para todos los enemigos. Intentar dar con el arco a sus puntos sensibles. A los que ponga amarillo. En este caso era el hombro, el pecho y una rodilla. Y así le vais a quitar sus taminas, su resistencia. Le vais a poder hacer un ataque aturdidor. Y lo vais a dejar super tocado. Como yo lo acabo de hacer. Está jodidillo. Si comenzáis el juego, vale. Y venís aquí de la misma. Y queréis enfrentaros a él con una ración y con un equipo muy básico. Si ya estáis un poco más avanzado. A nada que le deis unos toques. Y ahí sigáis los tips que os acabo de dar. Vais a acabar igual de rápido. Que he acabado yo con él. Cuidado los que venís al principio del juego. A por los Drenger. Esto ha sido todo. Family 3 es el primer Drenger. El que tenemos en Noruega. Os voy a subir una serie con todos los Drenger. Que creo que eran 4 o 5. Y poquilla cosa más. Como siempre. Si os ha gustado dejar ahí un buen pedazo de like. Un buen comentario. Preguntando lo que vosotros queráis. Y como no. Suscribiros. Si queréis ayudar a que esta pequeña familia siga creciendo. Por mi parte. Es un placer. Nos vemos. Nos hablamos. Chao.